El todo dividido en todos se ve tan claro en tus ojos y prende de la enredadera que sale de ti. Es la belleza de las plantas que siempre hacen juego con todo y cada uno a su modo lo debe advertir. Y lleva las hojas de un libro y el sonido del mar adentro y cruza por el cielo abierto y llega a un jardín. Se desparrama entre mil manos se enreda pierna, pecho o codo y me sumerge de algún modo en el fondo del mar. Me dice aquí estarás seguro, aquí no se aplican las reglas o nada más que las eternas que son las que hacen la tierra girar. Nada tienen de especial saber nadar a mi edad. Y eso tuve que leer, subir o dejarme hundir. Respiro sin temor del agua y veo cosas que me asustan. Pero son las que más me gustan por eso desciendo en un tobogán. Y pido las explicaciones y aunque no tiene por qué darlas se sienta, me mira y me habla de todo lo que yo la quiera escuchar. Y exijo ver esas raíces y ella contesta cuando quieras. Y todas las demás tonteras que a mí se me ocurren las hace por mí. Y se alimenta desde el agua, desde el reflejo de la vida. Y cura todas sus heridas con un movimiento que hace al bailar. Me siento el único testigo de la belleza aunque no es cierto. Pues cada cual tiene su templo y yo tengo el mío en el fondo del mar. Y nada tiene de especial saber nadar a mi edad. Y eso tuve que elegir, subir o dejarme hundir. ¿Dónde está mi edad? Lecce de la belleza, sin poder, subir o dejarme hundir. Y nada tiene de especial nadar a mi edad.